Y el más alto de Europa. Yo creo que sí que es el que se esperaba, al menos el que se esperaba a la opción política que represento. Y ahí está el testimonio de los debates económicos y políticos en el Congreso de los Diputados, donde de manera reiterada al presidente del gobierno, cuando hablaba del grado de ocupación en España, se le advertía de que era ocupación precaria, muy ligada al sector de la construcción, con muchos inmigrantes extranjeros, y que eso era poco sólido, y que, consecuentemente, debiera intentarse articular un sistema productivo que sustituyera a la construcción como base del crecimiento económico español. Por tanto, para mí, no es una sorpresa. Y, lógicamente, como consecuencia de la crisis económica, especialmente, aunque no exclusivamente del sector mobiliario, si no se toman medidas, especialmente para ayudar a la liquidez de las empresas, para evitar la morrosidad, que es una de las consecuencias de la falta de liquidez, va a haber más paro en el futuro. Y no es suficiente con que los presupuestos ya tengan la previsión de pagar el subsidio de paro. A mí lo que me interesa es que no haya paro, no que haya subsidio de paro para pagarlo. Evidentemente, si lo hay, que pueda dar el subsidio. Pero lo importante para la sociedad es que la gente no tenga que ir al paro, y para eso se necesitan medidas. ¿En cuánto tiempo se ha ido gestando estas situaciones españolas, aparte de la crisis? ¿Cuánto tiempo llevábamos, en su opinión, viviendo sobre, digamos, bases falsas en la economía, no? Más de cinco o seis años. De sectores como la construcción que se veían venir. Más de seis años se estaba creciendo económicamente en España, con un fuerte apoyo en la construcción y en la demanda interior. Al margen de que hay que reconocer que la crisis se despierta en verano del año pasado, que el epicentro de la misma está en Estados Unidos, con lo que se conoce como productos de basura, hipotecas de basura, y que esto tiene una repercusión inicialmente inmobiliaria, después pasa el retorno financiero, y finalmente se convierte en una crisis económica. Y en España empieza también por el sector inmobiliario. Y en España más por la situación que teníamos. Porque el sector inmobiliario era muy fuerte, ¿no? Pero también hay que dar una respuesta, es decir, no se trata de que alguien demagogicamente diga que hay que ayudar a los constructores que durante estos años han ganado mucho dinero. Es cierto que han ganado mucho dinero, y los promotores, pero es cierto también que no son los únicos responsables, es cierto también que ha habido ciudadanos que situaban mejor su dinero y sus ahorros en la compra de un piso para venderlo más tarde o para alquilarlo, que no en cualquier caso en la bolsa, porque se daba menos, o en el banco porque tiene un tipo de interés. Será trabajo. Y es cierto también que los bancos han ido detrás de los empresarios para ofrecer dinero por cualquier tipo de promoción. Es cierto que vivíamos en un mundo de gran especulación, ¿no? Bueno, digamosle especulación, digamosle irreal, ¿no? Es decir, el precio era barato y lo que se trataba de ganar dinero a través de la construcción, ¿no? Y eso hay que corregirlo, corregirlo de cara al futuro. Y en estos momentos, desde el presente, hay un stock de viviendas muy importante. Y este stock hay que intentar liquidarlo. ¿Por qué? Porque si no se vende el stock actual, evidentemente no se van a comprar más viviendas. Si no se compran más, no se harán de nuevas. Si no se hacen nuevas, esta cifra de paro que estábamos dando va a incrementarse muchísimo. Por tanto, también, aparte de medidas generales, hay que tomar medidas específicas para el sector inmobiliario. ¿Esto cree usted que se arregla con apoyo económico al sector inmobiliario? Pero no ha apoyado económico. no sé, no sé, apoyar que le den créditos, porque el sector inmobiliario está muy paralizado también porque los bancos no le dan los créditos, ¿no? No se trata de ayudar al sector inmobiliario y, por tanto, al promotor. Se trata de ayudar al consumidor. Es que hoy, antes, no simplemente el promotor tenía acceso al crédito, sino que cualquier ciudadano tenía rápido acceso al crédito. El comprador no lo compra. Primero, porque tiene la sensación de que después va a bajar todavía más el precio. Y segundo, porque si encuentra un precio ajustado que le conviene, a lo mejor va al banco y no le dan ese crédito. Por tanto, lo que hay que hacer es situar crédito. ¿Cómo se sitúa crédito? Yo creo que ahí hay que... Lo que falta es liderazgo en España. Lo que falta es que el presidente del gobierno lidere. Yo creo que el presidente del gobierno debería haber ya tomado una solución. Y hoy, precisamente, en una iniciativa que acabamos de presentar dentro de una hora y media... ¿Qué, qué, qué, qué... Si gobernara, ¿qué haría para generar crédito en España? Yo hubiese reunido con los presidentes de los bancos, de los principales bancos y entidades de crédito españolas, y con los representantes del sector inmobiliario. Y pondría un día circulante para que los consumidores pudieran acceder a él. Por tanto, añadiría la equidad del sistema. ¿Usted cree que los bancos van a querer? Si no, no se... Si los bancos saben que usted cree que están... Además... Lo hemos comentado aquí muchas veces... Que están ya que entre ellos no se fían ya de uno... Porque hay desconfianza... Porque en el sistema se han introducido esos productos basura... Pero yo creo que hay razones en España para tener confianza... Porque hay que... ¿En beneficio de todos? En beneficio de todos, por supuesto. En beneficio del ciudadano, de lo que se denomina en términos genéricos consumidor... Desde la perspectiva económica, pero en cualquier caso, persona, mujer o hombre con unas necesidades. Por tanto, en beneficio de estas personas, puede indirectarse. El dinero lo hay. Es decir, de golpe y porrazo, el dinero no ha desaparecido. Esto lo he pensado yo muchas veces, señor Durán. No es que hace tres meses había dinero y ahora no hay dinero. Porque de pronto ha desaparecido el dinero. Porque algunos no lo tendrán a buen resultado. El dinero se oculta y hay una falta de confianza. El dinero es cobarde. El dinero siempre es cobarde. El dinero siempre es cobarde. Por tanto, lo que hay que hacer es animar ese dinero. Inyectar ese dinero al sistema. Eso es lo que se llama liquidez. Es decir, hoy una empresa no de la construcción, sino una empresa productiva del sector industrial, tiene dificultades porque no le dan crédito. Si no le dan crédito, al final no paga. Por tanto, incrementa la morosidad, que es otro riesgo de las crisis económicas. Y aparte de la morosidad, lo que hará finalmente es cerrar la empresa y ocasionar el trabajo. Es un círculo delicioso. Sí. Y solo se rompe inyectando liquidez. Gracias. Gracias.